y disponible en la app y pico sean todos bienvenidos a un obvido para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu serie favorita vuelve a mí capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo pues bien lo que miraremos en dicho capítulo de vuelve a mí será el como nuestra querida Nuria estará visitando a las autoridades para poner en advertencia a la familia Cepeda y es que Nuria fue muy clara al decir que va a recuperar a su hijo Andrés pase y cueste lo que cueste en donde los Cepeda pues no le creyeron entonces Nuria va por el apoyo de las autoridades las cuales estos van a casa de los Cepeda en donde Amelia le comenta a Nuria que aunque le traigan el ejército le estará entregando a Juan así que este próximo capítulo será bastante interesante recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si es que este video fue de tu agrado que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video hasta pronto esto es tu telenovela día a día